Hola Acuario, bienvenido a esta lectura de tarot donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones. Acuario, gracias por estar aquí, por tu like, tus comentarios, absorbe esta vibración amorosa y recuerda, esta es una lectura generalizada, conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no. No te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura. El objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que ha residido en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y si tú quieres una lectura privada conmigo la puedes solicitar en mi página web perseidastarot.com Acuario, comenzamos tu lectura con unas, tu espectacular lectura, te lo adelanto ya con unas pinceladas en las tres áreas maestras, energía, dinero, amor y después profundizaremos con el tarot. En la base de la lectura, mensaje que el universo tiene que entregarte. Acuario, prepárate porque una cornucopia de regalos del universo viene hacia ti. Literalmente vas a sentir como tu vida se inunda de abundancia. Es una carta tremendamente poderosa. Fíjate que siento que hay algunos signos a los que le ha aparecido esta carta, pero no en esta posición. Quiero recordar que a ninguno en esta posición. Es decir, el hecho de que aparezca como mensaje que el universo te envía tiene todavía más relevancia, tiene todavía más fuerza. Evidentemente es una carta preciosa, es una carta increíble, pero en esta posición te digo que puedes sentirte tremendamente afortunado Acuario porque sin duda es un gran mensaje de que viene una etapa de muchísima prosperidad, de abundancia, de grandes éxitos, de recompensas, de muchas alegrías, de sentir que estás conectado, de que tú y el universo sois uno, de que hay una conexión tan fuerte, tan grande, pero es que además sabes por qué vas a recibir todo esto. Porque hay algo dentro de ti, de tu interior, que se siente abundante también. Entonces a medida que tú veas esas recompensas que están llegando, te vas a sentir tan conectado al universo, vas a sentir una sensación tan grande de gratitud, que al final es que lo estás atrayendo. Es decir, vas a ser como una especie de imán para atraer las cosas positivas, para atraer lo bueno. Y no solo te lo digo por esta carta, es decir, el hecho de que está apareciendo esta, que es la mejor carta de este oráculo, vamos, esto es indiscutible, pero es que todas las cartas que tienes sobre la mesa son impresionantes. Por eso te digo que te prepares para todo lo que viene, porque vienen grandes cosas y ahora mismo es un momento súper importante, fíjate a nivel de tu energía, para trabajar mucho tu mentalidad, esa mentalidad de fuerza, esa mentalidad de poder, que te haga sostener todo lo que viene. Es decir, que cuando venga toda esa gran abundancia, que seas capaz de mantenerlo en el tiempo, de sostenerlo y por eso ahí has de trabajar fuertemente tu mentalidad. Vas a sentir esa fuerza, ese empoderamiento, sentir esa atracción que todo lo bueno lo estás atrayendo a ti. Yin-Yang, el equilibrio perfecto. Vas a sentir que tus energías están súper alineadas, en orden, en equilibrio. Vas a sentir que tienes como una mezcla perfecta entre esa espiritualidad y el plano terrenal. Y eso te va a ayudar mucho a tener una energía imparable y a concretar muchas cosas que tú quieres concretar y muchas cosas que quieres hacer. Es decir, ahora mismo vas a tener una energía muy increíble. Sobre todo también porque te vas a dejar llevar mucho por tu intuición, también por las corazonadas, pero no te vas a quedar ahí, sino que tienes esa capacidad de a través de esas corazonadas presentimientos, intuiciones, pasarlos a la acción. Y es a través de esas dos fuerzas donde vas a poder conseguir todo lo que quieras, todo lo que te propongas. Entonces, hay mucha receptividad ahora, tienes un canal abierto con el universo. Escucha todas las señales que te vengan, porque fíjate, la frecuencia número 11, la frecuencia número 22, puede ser que estés viendo mucho el 11-11, el 22-22, muchas sincronías. Fíjate aquí el número 44, otro número maestro y el número 1. Entonces, tienes unas frecuencias impresionantes, concretamente este número 22 nos está conectando, es el doble maestro, es el doble maestro. Es como si estuvieses en un punto también donde como que ya has pasado por unas fases en tu vida que ahora estás preparado para inspirar a otros, para ser ejemplo para otros. Eres ese maestro ahora para los demás. Se avecina una época de cambios muy interesantes en tu vida, pero no van a ser cambios así como sin pensar, muy por el contrario, van a ser cambios muy estratégicos, muy pensados. Puede que algunos, es verdad que hagáis algún tipo de viaje, siento que vas a viajar o que vas a visitar algún lugar o que estás siendo llamado a visitar algún lugar en específico. Puede ser que sientas como un impulso de tengo que ir a ese lugar o siento un llamado de que yo tengo que estar ahí o hay algo que yo tengo que hacer ahí o hay algo que yo tengo que descubrir o que conocer en cierto lugar o incluso con cierta persona. A nivel de trabajo y finanzas, carta del sol, pero qué maravilla, la carta del sol te está asegurando un rotundo éxito. Además de que te veo liderando, liderando proyectos, te veo no solo liderando tu vida, sino que liderando proyectos, bien sea en tu trabajo, bien sea que saques también a relucir una faceta emprendedora. Es una carta que me dice que literalmente vas a estar brillando y vamos, se vienen noticias muy importantes. Vas a tener comunicaciones o noticias que van a ser muy importantes. Tu comunicación en este momento también lo va a ser. Es decir, es una carta que te invita a la expresión. Exprésate de la manera que seas, pero hazlo. Es decir, es un momento para que se te vea, acuario. Es un momento para que deslumbres. Es un momento para que te hagas ver. Porque como te he dicho, estás en ese punto maestro y con la energía del éxito del sol. Es como, ahora sí, el sol está dentro de ti. Alumbra, alumbra todo lo que tengas a tu alrededor porque se necesita de ti. A nivel de amor. Bueno, la reina de copas te vas a enamorar. Si no te has enamorado ya, te vas a enamorar. Pero siento que muchos de vosotros ya puede ser que haya una ilusión o que estés ya completamente enamorado de una conexión. Entonces, adaptala a tus circunstancias. Pero esta reina de copas me está hablando de un fuerte enamoramiento. Y especialmente para aquellos que estéis en conexión. Esa persona que está conectando contigo tiene muchos más sentimientos de los que tú te imaginas, de los que tú crees. Vamos ahora con el tarot. Conecta fuerte con tu energía. Me encanta darte esta lectura, acuario, porque es impresionante. Mira, bueno, es que sí, pero es que es increíble. O sea, estás tocado por las estrellas. Seis de bastos, éxito. El seis de bastos es la carta del éxito. Bueno, a ver esto. Cinco de espadas. Y carta de los enamorados. Bueno, es un cinco de espadas muy bien aspectado. Menos mal, es un cinco de espadas bien aspectado. Voy a sacar otras cartas más después de estos enamorados. Un rey de espadas. Bien. Mira esto. Para los que estáis en conexión. Puede ser que haya habido un avance con esa persona recientemente o que hayas tenido un encuentro. Yo siento que ha habido aquí algún tipo de avance. Si no es así, las cartas te están diciendo que se va a experimentar un gran avance. Y que además lo tienes todo ganado con esta persona. Es que lo tienes todo ganado. Y más ahora con tu energía, tu frecuencia, tu vibración de poder. Y ese brillo tan increíble que vas a tener. Como estás atrayendo todo lo que deseas, también en el amor lo estás atrayendo. ¿Qué me dijiste cinco de espadas? Que puede ser que con esa persona hayas tenido algún tipo de conflicto. O haya habido algún tipo de malentendido entre los dos. Pero tienes que saber que todo se va a resolver o todo se va a aclarar. Así que no te preocupes por nada. Incluso si dentro de poco te vieras envuelto en algún tipo de malentendido. Se va a resolver. Carta del sol. Y sobre todo comunicaciones. Y mucha más claridad. Porque esa persona con quien tú estabas conectando. No tenía del todo la claridad acerca de lo que quería. Fíjate yo siento una persona que estaba como una especie de bucle de autocastigo. Pero muchas veces se autocastigaba seguramente más por su inacción. Por el no hacer que por el hacer. Pero sí, tenía ahí como una cierta energía de culpa. De la cual también se está liberando. Y eso va a permitir que el amor fluya. Por eso está aquí la carta de los enamorados. La carta de los amantes. Fíjate cómo se entrelaza con la reina de copas. La reina de copas además es una energía de claridad. Es una energía de un mayor entendimiento. Como que puede reforzar. Puede fortalecer el vínculo que os une. Puede haber conversaciones incluso más interesantes y profundas. Y fíjate. El rey de espadas. ¿Qué me dice este rey de espadas? Esto como figura de la corte está representando a una persona. Que en este caso puede ser esa conexión romántica. Y una persona que se dirige a ti. O tiene ganas de pasar tiempo contigo. Porque fíjate cómo este rey de espadas está junto a la carta de los amantes. Ahora vamos a ir con la base de la lectura. Para los que estáis solteros. Estás atrayendo con fuerza un enamoramiento. Te lo estaba diciendo la reina de copas. Pero con la carta de los amantes es como la confirmación absoluta. Te vas a enamorar. Puede que algunos ya tengáis una ilusión. Porque el 6 de bastos aquí ya me está confirmando que algunos ya tenéis una ilusión. Eso que tú tienes en tu mente. Y bien sea una ilusión que ya pueda estar en tu vida. O bien sea simplemente algo que tú has imaginado o soñado. Lo estás atrayendo. Y con esta carta de los enamorados vamos. Increíble. Rey de espadas. Estás atrayendo a una persona muy similar a ti. De hecho es muy probable que atraigas a una persona de signo de aire como tú. Libra Géminis Acuario. No tiene que ser necesariamente que lo tenga en sol. Porque puede tener en otro lugar de su carta. Pero lo estás atrayendo. O que tenga. Es decir podría ser en sol otro signo. Pero que tenga cualidades de signo de aire. Porque ya te digo que vais a ser muy parecidos. Vais a tener cosas tremendamente parecidas. Incluso vas a sentir como si fuese una. Bueno pues como una especie de alma gemela. O alguien con quien conectas a la perfección. Vamos con la base. Siete de pentáculos. Recompensas. Y más recompensas. Aquí tienes dos de espadas. Fíjate. Pese a todas las resistencias o bloqueos. Las recompensas van a llegar a ti. El diablo. Rey de pentáculos y el juicio. Esto se pone interesante. Mira. Voy a comenzar primero con los que estéis conectando con alguien. Tú aquí tienes una persona de tu pasado que va a volver a ti. Y no me refiero a tu conexión. Porque tu conexión. Yo la estoy sintiendo como presente. Y tú me dirás. Bueno. Puede ser que ahora mismo esté en contacto cero. Lo que sea. Que estés viviendo. Pero yo veo aquí como otra persona. Es decir. Yo veo una persona. Que va a querer volver. A ti. O que va a tener una intención de recuperar algo contigo. Pero no. No es esta conexión. Aquí veo otra persona. Con tu conexión va a haber avances. Esa persona tiene una intención clara. De querer avanzar contigo. De querer tener un encuentro contigo. Porque es alguien que te va a pedir un encuentro. Quiere verte. O sea. Quiere compartir contigo con la carta de los enamorados. Quiere compartir contigo. Además vas a sentir. Como una persona que. No solo que va a expresar mucho más. Pero también va a tener la capacidad de darte espacios. Para escucharte a ti. Quiere escucharte. Por eso. Este 7 de Pentáculos. Te dice que de alguna manera. Va a irrumpir cierta magia. En vuestra conexión. Va a irrumpir cierta magia. Y sobre todo que. Todo va a ir experimentando un avance. Es verdad que ha habido. Resistencias con estas cartas. Ha habido resistencias. Miedo también. A dejarse llevar. Pero siento que. Vais a traspasar todo eso. Hay una química brutal. Una atracción increíble. Entre los dos. Pero estoy viendo otra persona. Estoy viendo otra persona que. O que tiene una intención de acercarse a ti. Al margen de la conexión. Es muy probable que esta persona. Ahora mismo. Tal y como veo. Estas energías. Esta frecuencia. Sea alguien que no te interese. Podría ser incluso una expareja. Que quisiera retornar a tu vida. Pero yo no veo que aquí. Tú tengas un interés. De volver específicamente. Con esta persona. Sino de mantener. Tener más. Esta conexión. Porque aquí hay un enamoramiento. Por ambas partes. Esa persona con quien tú conectas. Como he dicho antes. Podría ser un signo de aire. Muy marcado. Libraje. Que me dice acuario. También me aparece. Tremendamente marcado. El signo. De Leo. El signo de. Bueno. Todos los. El signo de Scorpio. Todos los signos de tierra. Capricornio. Tauro. Virgo. Pero recuerda. Puede ser cualquier signo. Porque tiene mucho que ver. La carta astral. Bueno. Vamos ahora con los que estáis solteros. Porque si. Para ti también. Hay alguien de tu pasado. Que regresa. Es decir. Yo aquí veo una persona de tu pasado. Que tiene una intención. De regresar a ti. Entonces aquí. Probablemente. Tengas que tomar decisiones. Te vas a enfrentar. Como a alguna especie. De encrucijada. Donde tú vas a tener que tomar. Estas decisiones. Tu vida va a experimentar. Un gran avance. Y yo siento que. Tú vas a darte el permiso. De conocer. De conocer. A esta persona. A este rey de espadas. Esa persona. Con quien vas a conectar. De una manera. Bueno. Pues que vas a sentir. Que sí. Que es como si fuese un alma gemela. Pero. Hay alguien de tu pasado. O alguien. Que pueda ser conocido por ti. Que tenga un gran interés en ti. Y que quiera conquistarte. Pero. Bueno. Ahí ya vas a ser tú. Quien decida lo que te diga tu corazón. Aunque yo estoy viendo en las cartas. Que siento que tú. Te vas a decidir más. Por esa persona. Por la química. Tan fuerte que va a haber. Pero bueno. Si tú me dices. Mira. Pues si es que sí. Que ahora que me estás diciendo esto. Hay una persona de mi pasado. En la que yo todavía pienso. En la que yo todavía. Bueno. Pues entonces. En ese caso. Puede ser que te lo plantees. Dar una oportunidad. Desde luego. Yo veo aquí. Una persona nueva. Y una persona. De tu pasado. Que pueden. Incluso presentarse. A la vez. Vamos ahora. Ahora con trabajo y finanzas. Paje de espadas. Tres de bastos. Y cinco de bastos. Bueno. El tres de bastos. Nos habla de plantar una semilla. De plantar una semilla. De tomar acción. En una nueva dirección. Fíjate que estás en un periodo. En el que vas a recoger frutos. Pero también vas a estar ya plantando. Nuevas semillas. Nuevas semillas. Que te van a traer más frutos. Dentro de aproximadamente unos seis meses. Porque hay cosas nuevas. Que tú vas a estar iniciando. En el terreno profesional. Hay cosas nuevas. Proyectos que salen a la luz. Cosas nuevas que tú. Vas a estar creando. Que vas a estar haciendo. Y que van a tener resultado. En aproximadamente seis meses. Aún así las cartas te dicen. Que ya estás en un momento de éxito. En el cual ya vas a estar recogiendo. Recompensas. Pero ahora estás en un momento muy creativo. Con muchas ideas. Vas a estar haciendo más cosas. Bien sea porque en tu trabajo tienes algún tipo de noticia. O algún tipo de propuesta. Para hacer más cosas dentro de tu trabajo. Que te siento como una energía intraemprendedora. Así como si tú trabajas por tu cuenta. Pues es como que hay nuevas ideas que surgen. O nuevas fuentes de ingreso que tú puedes crear. Y que te vas a lanzar a ello. Y que te van a dar resultados. Eso sí. Hay que tener mucha consistencia. Consistencia. Y seguir ahí. Incluso aunque al principio. No veas los frutos que te gustaría. Pero hay que saber ser paciente. Y esperar. Porque todo eso va a tener un ciclo. Y un proceso de maduración. Cinco de bastos. Hay algo. Hay algo que va a cambiar. Dentro de tu área laboral. Y que tú vas a tener que tomar algún tipo de decisión. Pero aún así esta carta trae consigo una advertencia. Cuidado con una competencia agresiva. O tal vez estás en un entorno de trabajo muy competitivo. O hay alguien que tal vez. No sé. Veo como ciertas energías. Que puedan estar tratando de colapsarte. O de atraparte. Para que no exista tal progreso. Siento que no van a poder hacer nada con esto. Es decir. Con las cartas que tienes. Y con esto. Independientemente de que alguien. Tenga un interés en ponerte la zancadilla. Siento que no. Que no le va a surtir efecto. Más que. Sí que es verdad que puede traerte. Bueno. Pues algún dolor de cabeza. Eso sí. Pero. No va a ir más allá de eso. ¿Vale? Así que. Pero sí que te digo. Que te protejas. Que protejas tus energías. Que protejas tus proyectos. Sobre todo. Y que no cuentes nada a nadie. Es un momento para tener. Absoluto silencio. Que te muevas. Tú con tus cosas. Y que no compartas. Demasiada. Información. Porque. Bueno. Siempre hay gente que utiliza esa información. Luego en tu contra. Bueno. Vamos ahora. Con un consejo de tus guías. De tus seres de luz. Y dice así. Y es un mensaje del arcángel Metatron. Soy tu unión entre el cielo y la tierra. Entre tu carácter humano y divino. Fíjate que bonito. Y con esa energía del yin yang. Que estaba precisamente representando eso. Cielo y tierra. Lo humano y lo divino. Estoy aquí para ayudarte a sanar los conflictos. Que enfrentan a tu corazón y a tu espíritu. Siénteme en el corazón y en tus pensamientos. El amor surge de la unidad. Bueno. Pues si hay algún conflicto. Por ahí dentro de tu corazón. Este arcángel te está ayudando. Y sobre todo te está diciendo. Que ahora. Es momento de trabajar. Y de reforzar. Esa mentalidad. Porque te preparas. Para algo grande. Que vas a tener toda la capacidad. Para sostener. Acuario. Muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más. Suscríbete. Y activa la campanita. Para no perderte nada. Y regálame tu like. Porque de esta manera sabré. Que puede aportar un poquito de luz a tu camino. Que todo lo bueno. Te persiga siempre. Con muchísimo amor. Perseida.